En el foto no? Sinceramente no te puede suporte ya Te voy a decir que no Ok Ok, yo le voy a decir que sí Ahora se va después ver ya Ah, ahora sí, ahora se va después La Comunidad Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video